Abrujémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la Internacional. Abrujémonos todos en la lucha final El pasado 12 de diciembre en Puerto Gaitán, Meta, fue asesinado el trabajador petrolero y activista del abuso Milton Enrique Rivas Parra de la empresa contratista Termotécnica. Milton Rivas era operador y electricista de la empresa Termotécnica y se caracterizaba por su liderazgo y apoyo a las luchas obreras en la región. Hacía parte del grupo de trabajadores que había entrado en cese de actividades con el objetivo de lograr condiciones dignas para miles de trabajadores que operan para la multinacional canadiense Pacific Rubiales Energy. El pasado lunes Milton Rivas fue abordado cerca a las instalaciones de termotécnica por dos sujetos armados que le indicaron que si no dejaba sus actividades sindicales lo iban a asesinar. Infortunadamente, la amenaza se cumplió. Cabe señalar que desde septiembre en la región donde opera Pacific Rubiales, en el marco del conflicto laboral ocasionado por la presentación de un pliego de peticiones por parte de la USO a Termotécnica y Secolsa, se han venido realizando protestas y acciones dentro de la normatividad laboral y constitucional por parte de los trabajadores. Milton, activista de la USO, era destacado en la dirección sindical porque su lucha iba dirigida fundamentalmente a acabar con las injusticias de la precarización del empleo y las condiciones indignas en las que elaboran en la región más de 30.000 trabajadores. La Junta Directiva Nacional del Abuso envía a todos los compañeros de Milton un abrazo fraternal de hermanos de clase y a la familia las más sentidas condolencias y solidaridad. Y despide a Milton Rivas Díaz con un sentido aplauso en la convicción que seguirán su ejemplo de lucha y entrega por los más necesitados del país. Y al gobierno colombiano la más sentida protesta para que no haya más impunidad en estos graves crímenes y que en política pública haya reparación individual y colectiva a la victimización del movimiento sindical colombiano. Buenas tardes a todos y a todas de la Junta Directiva Nacional. Un fraternal saludo. Decirles pues que hoy nuestra organización sindical está de luto. Estamos los trabajadores petroleros en un duelo frente al asesinato del compañero Milton Enrique Rivas Parra. Un compañero que estaba al servicio de termotécnica y que se encontraba aquí en Puerto Vallecán liderando con otros trabajadores y con la Unión Sindical Obrera este conflicto en que hoy los trabajadores de termotécnica en el justo reclamo que durante cuatro meses han sostenido lucha por los derechos y que realmente vemos hoy que se cumple como una crónica de que se cumple como una crónica de una muerte anunciada lo que hace aproximadamente dos meses fue anunciado por los mismos agentes de policía y del Estado colombiano de asesinar gente del abuso y que días posteriores fue confirmado por una fuente no formal, fuente humana no formal que manifestó que el alcalde de Puerto Vallecán con el entonces comandante de la policía de Puerto Vallecán habían decidido, habían tomado la decisión de asesinar dirigentes del abuso para resolver el conflicto que hoy completa ya 120 días que llevan a cabo los 300 trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera aquí en Puerto Vallecán al servicio de termotécnica en trabajos a la multinacional CECORSA filial de la CECSA española queremos llamar la atención que el crimen se da en medio de un operativo militar que está destacado de manera permanente en Puerto Vallecán donde hay más de mil efectivos, donde hay sigil, donde hay fuerzas especiales, donde hay todo un operativo permanente que no es un operativo contra fuerzas irregulares sino contra el abuso, contra los trabajadores y que no se justifica que en medio de este operativo a plena luz del día a la una de la tarde a escasa media cuadra de las oficinas de termotécnica se asesine al compañero sabemos que hay cámaras que registraron allí en la zona y que nosotros hoy exigimos que los organismos del Estado le den una respuesta a los trabajadores petroleros le den una respuesta al abuso, le den una respuesta al pueblo colombiano que no puede seguir estos asesinatos haciendo parte de toda ese 98% que hoy hay de impunidad en nuestro país y que exigimos precisamente que este crimen se esclarezca donde sabemos por informaciones de que hay toda una acción conjunta entre multinacionales y Estado para cerrarle al abuso la posibilidad de organizar a los trabajadores del sector petrolero en esta región del país y en otras regiones del país hoy reclama justicia, reclama verdad y reclamamos la reparación de todos los crímenes que han habido contra los luchadores sociales y este es uno más de esos crímenes que hoy como política de Estado se desarrolla contra el movimiento sindical como son los proyectos de ley que hoy se aprueban en el Congreso a espaldas del pueblo colombiano y en detrimento de la dignidad de nuestro pueblo donde solamente se están defendiendo los intereses del gran capital donde hoy se somete a una reforma tributaria, a una reforma personal, a una reforma a la salud a una reforma a la educación que no consulta la realidad de nuestro pueblo ni tampoco el querer de él y además de eso, recientemente y en el marco de la aprobación de esa ley como la isla del fuero militar donde se le entrega patente de corso a las fuerzas militares para seguir creando falsos positivos, para seguir asesinando y para que la justicia civil no pueda tocar a ningún militar y entonces el tema de la justicia militar se convierte en un negocio de yo con yo donde no va a haber ninguna investigación ni va a haber ninguna responsabilidad en la violación de derechos humanos que hoy el Estado colombiano promueve a través de sus fuerzas militares contra nuestro pueblo la reforma al Código de Policía donde hoy inclusive no podemos hacer uso legítimo del derecho a la protesta hoy la judicialización que hay de los luchadores sociales en nuestro pueblo demuestran eso como la reciente condena al compañero David Ravelo luchador social de Barranca Bermeja y que hoy precisamente el Estado colombiano le pasa la factura de cobro a través de un fiscal a través de un juez que tienen un pasado militar comprometido y que hoy precisamente al compañero David Ravelo que es una muestra también de esto como el asesinato del compañero Milton Enrique Rivas Parra aquí en Puerto Gaitán el hecho de ser luchadores sociales y de defender las causas del pueblo y de los trabajadores nosotros primero hemos emprendido el proceso de solidaridad y de rodear la familia de los trabajadores aquí estamos en Puerto Gaitán precisamente trayendo el mensaje de los trabajadores petroleros hemos desarrollado movilizaciones y mítines de protesta en todos los puntos de trabajo en todas nuestras subdirectivas que han sido llevadas a cabo en estos dos últimos días y que continuaremos ejerciendo la denuncia internacional y nacional que continuaremos en la preparación de ese gran conflicto nacional con otros sectores frente al tema de la tercerización en nuestro país de los trabajadores buscando precisamente la dignidad para nuestros trabajadores para todos aquellos que hoy le entregan con su fuerza de trabajo la riqueza a nuestro país pero que también le entrega su fuerza laboral a muchas multinacionales que hoy además de apropiarse de nuestro territorio como sucede aquí en Puerto Gaitán donde la soberanía no solamente se perdió en los bares territoriales de San Andrés y Providencia con Nicaragua sino que aquí al interior de nuestro de la plataforma continental colombiana hoy hay seccionados pedazos de grandes inmensos de nuestro territorio entregados a la soberanía ejercida por las multinacionales y no por nuestro país y no por los soldados y no por los policías que deberían estar defendiendo por lo posible la soberanía nacional frente a estas multinacionales invasoras y que se llevan hoy nuestros recursos naturales dejando daños ambientales dejando daños sociales irreparables y dejando la muerte de trabajadores como las que hoy estamos lastimosamente mostrando como es el asesinato compañero Milton que el compañero Milton explique Vivas Parra Dios 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 yo por darme la oportunidad Yo quisiera que el Ministro de Defensa que está aquí hoy Y el Ministro del Interior Ministro del Interior Yo quiero que ustedes me escuchen Presidente, el pasado jueves denuncié en esta plenaria Que miembros del Ejército y de la Policía Nacional No permitieron que un Senador de la República Se movilizaran libremente en territorio nacional Planteé la preocupación Que en un plan conjunto de multinacionales, pacíficos, rubiales, contratistas, ejército y policía Impedían la libre locomoción de los colombianos Y especialmente permitían la violación de los derechos humanos de los trabajadores En este territorio del país Pues bien, Presidente, para que celebre usted Ministro de Justicia y Ministro de Defensa Hoy fue asesinado en Puerto Gaitán Meta Uno de los dirigentes sindicales Que acompañó la caravana Que no se le permitió el acceso al diálogo con los trabajadores Pueden celebrar más hoy El derramamiento de sangre de un dirigente sindical Que es perseguido por orden de algunos miembros del Ejército Que hoy han logrado pasar una reforma constitucional Que seguramente va a llevar a la impunidad No solamente este crimen Sino el crimen de dirigentes sindicales, campesinos Y hoy pueden reírse muchos miembros de las fuerzas militares Pero miles de víctimas y cientos de víctimas Hoy están llorando por lo que se acaba de aprobar No aceptamos, Ministros Que en el corazón de uno de los despliegos militares más fuertes de este país Donde hay mayor concentración de fuerza pública De policía y de ejército A una cuadra de un retén militar del Ejército y de la Policía Sea asesinado un dirigente sindical Cuyo nombre es Milton Enrique Rivas Parra Dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera Justamente el sindicato que hoy Tiene una arremetida y una clara persecución No solo por parte de las multinacionales que operan en la zona Pacífico y Rubialen, entre otros Y contratistas Sino también por parte de miembros del Ejército Nacional Señor Ministro del Interior Pueden celebrar hoy con whisky O pueden celebrar hoy En los grandes cuarteles militares Esto que se acaba de aprobar Pero el dolor que hoy vive El movimiento sindical por el asesinato de uno de sus dirigentes En Puerto Gaitán Meca No puede quedar en la impunidad Pueden irse a celebrar Mis colegas senadores Un respaldo más a este gobierno Pueden irse a celebrar Que pasaron por encima de la comunidad internacional Y no es cierto Ministro del Interior Que esta sea una andanada En contra de este gobierno En contra de este Congreso Todo lo contrario Lo que ustedes hicieron hoy Fue una andanada Contra las víctimas Y contra los derechos humanos En este país Yo reclamo desde hoy A usted Ministro del Interior Y al Ministro de Defensa Así como han planteado abiertamente La defensa de los derechos humanos Les solicito y les exhibo Como senador de este país Que me he ganado esta credencial Limpiamente con el apoyo De los trabajadores Y del pueblo colombiano Les exhibo garantías Para el movimiento sindical Para los trabajadores Especialmente los trabajadores De la aritinoquía colombiana Y los trabajadores En nuestro territorio nacional Mientras ustedes Aproban impunidad Mientras ustedes Aproban Fuegos militares Para miembros De la fuerza pública En Colombia Se sigue derramando La sangre De los dirigentes sindicales Por eso señor presidente No solo rechazo Sino que hago Un especial énfasis Por el dolor Que embarga Al movimiento sindical Y que embarga A los trabajadores Que en uno de los sitios Donde mayor concentración Y mayor despliegue militar A una cuadra De un retén militar Que yo certifique Hace aproximadamente Una semana Haya sido asesinado De uno de los dirigentes Sindicales Más importantes De la unión sindical obrera Ojalá que las copas de vino No sean copas de sangre Por el dolor Que hoy sufre El movimiento sindical Señor presidente Con esto dejo La constancia De mi indignación Y de reafirmación A nuestro voto negativo A este foro militar Que es un foro de impunidad Para el presente Y para el futuro De este país Muchas gracias señor presidente Yo estoy en la institución educativa Infantas Sedes Miramar Y el Parnaso Porque somos líderes En deportes Estamos en la búsqueda Constante De la excelencia Hacemos parte del programa De inteligencia emocional Te esperamos Institución educativa En la institución educativa Infanta Sedes Miramar Y Parnaso Más de 50 años Formando a los hijos De los trabajadores De Ecopetrol Servicio de bienestar estudiantil Comprometidos con el desarrollo Armónico del ser Así que Esta vez Incluso En el happening Estimulado Esa palabra Esa palabra Esa palabra Para que Estimulado Esa palabra Esa palabra Notows De eros Antes Estimulado Se Desire Sus Un iz De las cuerdas de estos instrumentos, pero más del corazón del Grupo 11,0, representando a los internos del patio 3 de la cárcel de Barranca Bermeja, agradecieron el gesto de la campaña de solidaridad que realizaron los trabajadores de Ecopetrol para Conexos. Es muy importante resaltar y destacar que el sentido de que los comuneros y la soberanía de Ecopetrol tienen pensamientos en el chat, tienen sus aportes materiales, también, sin duda, es el acompañamiento que proporciona una manera rural a estos trabajadores de nuestros compañeros. En este momento de camadería, también hubo un espacio para la reflexión y el sentir de los internos olvidados por el Gobierno Nacional y la Justicia, pues algunos llevan muchos años tras las rejas sin ser condenados o, peor aún, siendo inocentes. La parte social es para la comunidad reformera, en que este gesto va a ver con la soberanía del acompañamiento rural y mantenimiento para que, de una manera u otra, se consigue en la situación pública, como la soberanía de la soberanía de Ecopetrol para que se pueda abarcar el acompañamiento rural y de la soberanía rural. Y es que estos hombres sí saben literalmente lo que es comer en un mismo plato. Por eso, en medio de tan difícil situación, tratan de permanecer unidos como una familia y compartir un poco de cada cosa. Estas bolsas no solo estaban llenas de útiles de aseo. También de ideales para un mejor país, de un estilo común de vida, de fraternidad, de solidaridad y de esperanzas para estos 32 hombres. Que pronto cada una de sus situaciones jurídicas sean resueltas y puedan regresar al seno de su hogar y volver a compartir fechas como esta, la Navidad, siendo mejores hombres y amando mucho más a sus seres queridos. Pues es realmente en la cárcel donde algunos aprenden a descubrir el verdadero valor de la familia. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tu vida, Navidad. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tu vida, Navidad. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tu vida, Navidad. Para estos pequeños la Navidad se adelantó. En esta ocasión los trabajadores soldadores hicieron las veces de Papá Novil. Darle un agradecimiento a la persona que está allá arriba, por encima de todos nosotros, que es nuestro Dios. Segundo, darle un agradecimiento a todo este puñado de compañeros profesionales de la aplicación de soldadura. A todos los compañeros que me apoyaron en esta idea, que en el comienzo no pensé que fuera a ser tanta la ayuda que iba a recibir. Pero un agradecimiento muy especial a todos ellos por este gesto, por esta satisfacción que ustedes ven en él.